Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo Grubb de la IVM, este es su canal Juan El Serio, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a ayudar en una misión sobre su grupo de... sobre un grupo de... ¿dónde diablos está la misión? Ok, entonces giro y luego me voy toda la derecha pasando, ok. Ok, no, eso es regresarme. No sé cómo está el asunto, pero bueno, vámonos. ¿Qué? No sé qué día los pasó, pero bueno. Ahí está. No sé qué pasó, pero bueno. Entonces, sí que pasaron muchas cosas, nueva comunidad, amigos, destruimos todos los núpidos. Entonces, estoy contento, pero la supervivencia todavía no acaba. Tenemos que ayudar a la mayoría. No creí que fuéramos a llegar tan lejos, pero gracias a la ayuda de ellos ya terminé. Eso y todo lo que no puse a la comunidad. No sé si me tengo que mudar. Es lo único que no sé. No sé si tengo que mudarme, esperar a que las cosas cambien. O hacer misiones hasta que me arte. No lo sé. Pero realmente, no manches, nos rifamos todos los núcleos entre cuatro bien armados. Y les dimos en su madre. Por así decirla, ¿no? Sé que no debería ocupar ese tipo de expresiones. Pero realmente me siento contento, ¿sabes? Me siento muy contento por las cosas que hemos logrado. Porque ya se está cargando el juego. Me siento contento por todo lo que logramos como comunidad. Y vamos a ver qué quieren ellos. Habla con Kylo. Por supuesto. ¿Y a dónde se quiere mudar? Ah, no está tan lejos. Vamos. Oye, alguien vio mi convoy. ¿What? Jeje. Pide la opción de atascado. Ah, pero que no puede usar este... Atascado. Cuatro. Tres. ¿Qué? Ahí aprieta Y. Qué raro. Vamos a ver si después de alejarme unos metros... De todos modos se siguen a aparecer. Pero bueno, vean la casa que les están solicitando. Así que bueno, vamos a ir al domicilio. A ver si después de eso... Se les está... Está muy raro, ¿sabes? Está muy raro lo que le pasó. No, todavía no. Es muy raro que alguien se haya atascado así. O sea, estos juegos... Estos juegos parecen que se habían hecho por los que son. Pero... ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Cómo? ¿Por qué? Los perfectos extraños Ok, vamos a ver si puedo pedir ayuda Oh, ya se salió Sí, se tuvo que salir Pues bueno, es que también, no manches Es que también se... Obviamente también se iba a castrar, o sea... Era obvio que eso podía pasar El mencionamiento como se le puede dar el sitio recogida Ok ¿Dónde está mi vehículo? Vámonos Y vamos a hacer la misión de... Habla con Lupita ¿Qué le pasa a Lupita? No sé Vamos a... Vamos a eliminar a algunos, este... Algunos enemigos Ahora, yo me acuerdo que entonces es seguir derecho Y... No Es regresarnos She's back Ok Pues bueno, entonces desde aquí nos metemos hasta el fondo Ok Perfecto Perfecto Vámonos Ahí se va, ya sigue mi compañero zombificado que no pude matar antes Pero que sí me dolió en el alma y en mi corazón Oye, eso de pedir ayuda aquí para jugar está chido, eh Que lo vi Mira un zombi Quieren ver qué hay A lo mejor tienen cosas interesantes Tienen papitas y... Y... No sé Papitas Estuvo padre No sé qué es eso que nos dieron Nicolai se ha entregado Me falta encontrar dos paquetes Pero yo solo encontré uno Y hay muchas cosas Municiones, comida, todo Pero no es para mí Hay muchas cosas que no son para mí Ja, 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 ja Pero bueno, ya Ja, ja, ja Dejando la dramatización Sí, me parece un poco interesante esto Una venda Mientras mi cuerpo se resiste a caer Yo no te olvido, mujer No me acuerdo de esas canciones Uh, viejísima Pero luego a veces me acuerdo De algunas cosas de mi pasado De quién soy Qué soy Para dónde voy Calle No, no tanto así Pero sí, luego recuerdo algunas cosas buenas, malas La vida está llena de sorpresas No, todo depende de Se ha detectado Una nueva infestación Oh, perdón Y yo así de No me digas Ok Garage rojo Ah, man Chis Ahora Desalojaros Los ovivientos cercanos Pues bueno Ya que me la ponen de esa manera Y así de bueno Aquí está, no mames Hablar con Ash Opcional, registra la casa Nel Ok, ¿y dónde está la nueva opción? Ah, ahí estás Muérete Pues bueno, así es esto, amigos Es puro viaje Puro aquí, del que para allá A pedres cosas nuevas, tal vez Nada más amistades, quizás Se fueron todos, ¿no? Está bien, siguen dos Ah, bueno Poco a poco Ah, ahí estás Encuentra la mochila médica de Ash Y yo soy de Es en serio Carajo ¿Qué está? Ahí está Ahora sí Ya puedo buscar la mochila Tranquilamente Y Carajo ¿Cómo es que llegan tantos? Ash Aquí tienes Vámonos Ahora sí Vamos a hacer la de De los sobrevivientes cercanos Pero para eso Tengo que Dejar Algunas cosas Necesito dejar esto Necesito dejar esto 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 Pues porque sí Necesito una lata de combustible Ya sé que necesito una lata De Aunque también la dejé ¿Qué dice ese Lalan? Nah Es que tengo un amigo Y luego me dice Si Si Que onda con él, ¿no? Por así decirlo De que juega Online Pues bueno Es hora de desalojarnos Au Au Me duele un poco Los Asteaudífonos Creo que ya Me queda uno De los tres Que tenía Ya solo me queda uno Pues bueno Está bien ¿Sabes? Ya falta cada vez menos Para la mudanza La voy a tratar De eliminar Lo que pueda Pero sí Lo que me preocupa Es que las infecciones Sigan apareciendo Saben que Que es algo Entre comillas Rutinario, ¿no? Que va Desinfecta su lugar Por ejemplo Ese lugar Antes estaba desinfectado Y ahorita de nuevo Volví a aparecer Como infectado Entonces Es algo que Medio Me preocupa un poco ¿Sabes? La situación Ya tengo dos Vamos a... Vamos a... Ahí está qué antiguo refugio que recuerdos entre el poco vamos a tener la nueva mudanza de un lugar para que explora el mundo en el lugar ¿Dónde están dando gritones esos? No mames, está... Te van a matar. ¿Murió? Ah, automáticamente cuando mueren se convierten en zombies. ¿Eso es nuevo? Bueno, no sabía eso que podía pasar, ¿sabes? Y esa misión ya antes me había aparecido pero la perdí por motivo, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Pues lo más seguro o lo más común para mí y lo más lógico sería intentar sobrevivir. Ah, mentira. Sería este. Sí, también aparte. ¿Dónde está el vehículo? Ahí estás. Pues dado el anterior, vamos a tener que ir a mi refugio primero. Ya acabamos esto. No me conviene ahorita ir a despejar. Entonces, yo pienso que lo más coherente, entre comillas, es ir a mi refugio, entregar lo que tengamos, reabastecernos. Y una vez reabastecidos, pues bueno, sin continuar porque lo que me está pidiendo la muchacha es una misión de, pues entre comillas, suicidio. No, 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 no es suicidio como tal, pero sí necesitas ir mínimo equipado porque ya vieron ahorita con lo que fueron los zombies, pues me están pidiendo ahorita su misión de ella es eliminar a una cantidad de, a desalojar a unas personas como Venganza, ¿no? Y su misión sigue y sigue ahí. ¿Por qué? Porque probablemente esa parte de la historia no lo sé. Lo único que me da, por así decirlo, calma es que ya nos deshacimos de lo que eran, pues, nos deshacimos de lo que fue todos los núcleos. Depende como que se me va la idea, saben eso de jugar y hablar no es lo mismo, no es tan fácil. Pero bueno, entonces el asunto fue eso, ¿no? Vamos a desalojar todo lo que nos quede pendiente. Bueno, primero vamos a hacer la misión. De ahí esperemos que se miran más. De ahí vamos a explorar. De ahí cuando termine la misión. Si no hay más misiones, te pide un aventón. Ok. De acuerdo. Entonces de ahí, pues ya ahorita ya hicimos esto. Nos vamos a hacer, pues, la misión. Ah, pero tengo que terminar. Nos vemos y cuide. ¡Hasta la próxima.